En el último lugar, no solo he querido contextualizar el autor, la época y la conexión con la familia de los gales, también he querido decir algunas palabras sobre el tepectorio, la selección, la selección de la plantilla y no quería terminar este concierto sin hablar de los instrumentos, porque para que la sonoridad sea la más parecida, la más real posible a la época, hemos utilizado instrumentos de los considerados adecuados para la interpretación historicista o históricamente informada. Por lo tanto, no son los instrumentos convencionales. Aprovecho para presentar a los compañeros, Mariana Fernández, que es flotista, pero para esta ocasión está utilizando un tepectorio que no es la flota travesera al uso, metálica, sino que es de madera, no tiene la cantidad de mecanismos que tiene una flota actual, con intensidad. Y bueno, pues, es una personalidad más dulce, que ya lo puedo explicar mucho mejor, incluso mostrar cómo suena. Ella habla, no me haces soplar a la boca. Bueno, esto es un traveso banal, es una reproducción de un traveso buena época. Eso es un poco de posterior a la música que estamos tocando, y es una personalidad, y mi ejercicio pelada, es algo a lo que hay que disfrutar de un tipo de flautas un poco más actuales, como el Mar, con la música que tiene un tipo de actividad, que es una música que tiene un tipo de actividad. Y el Mar tiene una llave, a diferencia de la frota a la bacteria por eso, y no mayores mis cuentos de la manera que, en serio, hay que hacerlas con las cosas que les utilizamos. Es un tipo de tono que aquí te haré gracias. Bueno, eso. Resumen, un paro con boquete. Los violines que han ido al mostro, Paco Pili, el profesor de conservatorio, el de Inglaterra del Mar, ella en el Marquín del Llado de Málaga, los violines podrán decir, bueno, el violín en el mismo, porque el violín llega a su acogeo precisamente en el siglo XVIII, por la escuela, sobre todo la de Cremona, como Nervius, Amati, y esto hay varios, pero sí que es verdad que aunque en su fisionomía, en su construcción, el instrumento quedó definido en el siglo XVIII, hay otras características, como el arco, demuestra que ofrece otra forma distinta a la actual y por lo tanto otra expresión distinta, las propias cuerdas que son de tripa y no son metálicas, o la no utilización de artilugios a la expresión del instrumento, como la barrada y otros bienes no justificados, amén de la longitud de la taciela y de otros accesos que hacen que el sonido no sea como en el violín, cuarta de Cremona de Cremona de Cremona, el primer profesor de Cremona de Cremona de Cremona. Siguiendo con los instrumentos de cuerda, le presento a la cantante, mi típica de cuerda bojada, es la profesora de canto histórico del Conservatorio Superior de Sevilla, y ha tenido mucho gusto en Menin porque este repertorio, aunque parezca que nosotros lo hacemos muy fácil, no lo es, y la peor parte se la lleva el cantante, puesto que debe conocer el estilo, debe conocer muy bien la época, el compositor, debe conocer también el castellano antiguo, puesto que no estaba fijada la pronunciación del castellano actual, y debe conocer sobre todo que el lenguaje barroco, el mundo de los adornos y en esto de Cristina Bayón, es una auténtica promesa, de hecho, este otro año tendremos ocasión de grabar un disco con piezas de Iribarden en Roma para el prestigio exorcello Lilian Classic, porque me he propuesto hacer una colección de CDs que se titula La música en tiempo de locales, y hay material para los panos. Otro instrumento digno de pensión, es un instrumento llamado de cuerdas pulsadas, antiguos del reconocimiento y del barroco, este es una siorba, aunque también han utilizado la guitarra que yo la voy a coger, mientras que la siorba, yo me coge una guitarra y tú le explicas. La Tierra es un instrumento de la U, es un labor muy grande. Cuando acabó el lanzamiento, apareció un nuevo fenómeno musical que es la monografía acompañada. Y al ver el futuro para otras, se les requiere un poco de más bajo. Entonces, llegan a morirse de escuela, con el registro grave. Pero cuando se mataba la cueva de un instrumento antiguo, se hacía posiblemente coba en el ritmo. Entonces, cuando la cueva era hacia arriba, se hacía demasiado gorda, ya no sonaba en el ritmo. Entonces, la otra posibilidad de conseguir un instrumento muy grave, era hacer otros ravejeros y hacer más grave la cueva, porque te ayuden más bien. Entonces, vienen los ravejeros. Entonces, la noticia no abre el ritmo, solamente se toca, se la va a hacer bajo. Y después la otra, se acompaña. Y alguna, se acerca. Y el instrumento, bueno, muy conocido. En el siglo XVII, cuando nací, o final del nacimiento, no tenemos que ir a comunicar a las otras. Entonces, usted comunicará de cinco órdenes. De cinco órdenes, un órdenes y una cuerda a dos. Normalmente, la cuerda, por aquí creo que era suficiente gripa, estaba muy oscura. Entonces, normalmente, se le ponía siempre una cuerda aguda, justo abajo, a lo que estaba, ¿no? Y al final del nacimiento, la guitarra de la música, que tenía cuatro órdenes, se le añade una. Y tiene que ser en España, seguro. Porque, a partir de 15 tiempos, toda la música que quiere. Para este instrumento, de Italia, de la guerra, de todo, de Francia. Se titula la música para cantar la española. Y de ahí el nombre que tiene la guitarra de la clase de la música. Que no tiene ninguna música de la española. De este momento, de este instrumento, que se tocaba sobre todo a los que se hagan. Pues era, pues, la guitarra de los españoles. Si le faltaba, se la comparaban con una guitarra normal y ahora, si le faltaba, si le faltaba sexta cuerda, y si le sale otra guitarra, pues, básicamente, pone un mismo acorde y suena. Y ahora, tú también. Yo creo que en la base, pues, porque ha habido una obra, el motete non curvetus, en el que solo hemos hecho lo que se llama el continuo, lo que había comentado el compañero de la monodia acompañada. La base, junto al órgano. Y aunque, evidentemente, tiene el aspecto de un celo actual, como se le pasaba a los violines, pero, eh, las cuerdas también son de arriba, el arco, eh, no es, eh, como hoy en día, al uso. Y, sin que se han observado una curiosidad, no se apoya en el suelo con una pica, sino que se sostiene en la rodilla, que está como recuerdo de, de su pariente, no muy lejano, la violada gamba. Por aquello de que se acababa de la pierna, y se sujetaba con... Tiene mucha más amplitud de movimiento. Y la pica, que creo que le faltaría al ver un celo moderno, pero, o sea, tiene más de 100 años, poco más de 100 años, es el final del siglo XIX. Y, y otras características que ha dado, por ejemplo, el compañero Aníbal, era el calibre de las cuerdas. El calibre, el grosor de las cuerdas, de las dos primeras, sí que puede ser de cuerdas de tripa, pero, de las dos graves, se utiliza, eh, un centro, un núcleo de cuerdas de tripa, pero va enroscado en un poco de metal, porque, si no, el grosor de las cuerdas sería muy, muy difícil de escuchar y de interpretar. Y, y el resto, pues, como la familia de los dedos, las mismas características. Ese mueble que hay ahí es un órgano positivo, positivo que es el latín impositum, que quiere decir que se puede cambiar de posición o de lugar. Son órganos transportables, también se llamaban realesco, puesto que se utilizaban en las cuerdas para cambiar los distancias, en un momento de grabar lo que, lo que se fuera a celebrar o a organizar. Es un instrumento de poco registro, puesto que sirve para acompañar el continuo, no puede ser una sonoridad muy potente. Está enteramente construido en madera, y una sonoridad, pues, muy cálida, y están muy bien con él, con la foto, con el instrumento. Y, para terminar, porque es la música la que debe esperar, dicen que uno de los momentos de la borrachera es la exaltación de la amistad. Yo, les prometo que no he bebido todo a ellos. Pero sí puedo decir que estamos aquí por culpa de un amigo, que por culpa de ese amigo hemos hecho nuevos amigos, y que en el escenario hay amigos, con los que llevo tocando casi treinta años, que hoy cumplo con el Chile, o sea, toda una vida. Hay amigos en este escenario que no nos conocemos desde hace tanto tiempo, pero con el llanto de la familia. Y hay amigos que cuando uno tiene un problema y encaja a un concierto como este, donde hay que quedar bien sin atención a los amigos que te deciden, o a los amigos que te lo proporcionan. Pues hay amigos que reestructuran toda su agenda, incluso en Andalucía, y no es la primera vez para hacer un ejemplo. Así que, en el momento que no he bebido nada, pero yo quería que esta última fiesta fuera un homenaje y una restauración de la amistad, porque si estamos aquí y estamos haciendo esto, es gracias a nuestros amigos, y es posible gracias a nosotros. ¡Claro! Aplausos. 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 Aplausos.